DJ Fuga Estaba yo por fin No había sentadito en un sábado Le di que dame un besito Y me dijo hazte pa' ya Como yo seguí insistiendo Me quise sobrepasar Ella agarra un peñascote Y en la pata me agarra Ay mamá que voy a hacer Ahora no pude bailar Porque tengo una pata coja Y está tardar en sanar Porque tengo una pata coja Porque tengo una pata coja Porque tengo una pata coja Y ahora no pude bailar Porque tengo una pata coja Porque tengo una pata coja Porque tengo una pata coja Y está tardar en sanar Música Una amiga que yo conocía debajo de la cama y el perro tenía Cada vez que la vengo de saber, pero la traba y así la nacía Una amiga que yo conocía debajo de la cama y el perro tenía Cada vez que la vengo de saber, pero la traba y así la nacía Surume, que con susurume, que con susurume Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como si De ti no hay dinero, brinco, eh, nunca la más que a ti te devuelve Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como si Música Bien, pudiera tener la risa que tiende el gallo Raca de ponchichines la gozo Echa su fuertuete, raca de ponchichines se sacude Música Bien, pudiera tener la risa que tiende el gallo Raca de ponchichines la gozo Música Raca de ponchichines la gozo Música 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 Ay que linda mañana está haciendo pa' llevar a mi chata a pasear Donde rápido ruedan los carros cargados de azúcar para el cañavera Que linda mañana está haciendo pa' llevar a mi chata a pasear Donde rápido ruedan los carros cargados de azúcar para el cañavera Ay 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 ay, que lindo ese amar Una boquita muy chiquitita que sepa bien besar Ay 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 ay, que su boquita a beber Una boquita muy chiquitita dulce como la miel R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar para el cañavera carril R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los gas cargados de azúcar para el cañavera carril Ay 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 Y que sea bonito arriba todos los sombreros, arriba los sombreros Ay 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 R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar para el cañavera carril R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar para el cañavera carril Ay 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 ay, que lindo ese amar Una boquita muy chiquitita que sepa bien besar Ay 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 ay, con su boquita a beber Una boquita muy chiquitita dulce como la miel R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar para el cañavera carril R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar para el cañavera carril DJ Fijas Desde Dolores Hidalgo, Guanajuato Rápido ruedan los carros cargados de azúcar para el cañavera carril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar para el cañavera carril